i para que culero donde esta Jason? donde estas casones? ya estoy muerto ahi llegue esta Juan defiende a Rich porque a tu no traigo nada para pegar donde estas casones? ay wey en mi cadaver wey anda ven pegame ven, ay no me dejo, no me dejo ven no se la puede esta jugando pero en cuanto hay gasolina corre Ankel corre wey Juan ya no es amigo wey Juan nos deja tirados wey ya murio Juan me pegaron la chompa ah casi me libraba wey no mames pinche se me pegaron la chompa se me pegaron la chompa ya no me leo que ya dejamos el que ya no me hagan la chompa que ya no me hagan la chompa jrb amen ameno